Los misterios del profesor Marín Hola, ya estamos aquí de nuevo después de la publicidad Les voy a rogar que busquen un trozo de papel y un bolígrafo para apuntar un número de teléfono Búsquenlo, lo diré una vez que lo tengáis, voy a dar un poco de tiempo a que lo hayáis buscado En el programa anterior había dado instrucciones de cómo empezar a practicar la telepatía Una persona tiene que coger un folio de papel y un rotulador para dibujar un objeto Un objeto sencillo, un tazón, un plato, una cuchara, una silla, un coche, un barco Un objeto sencillo, que no sea complicado Cuando tenga dibujado en otra habitación la persona que vaya a ser de receptora Tiene de que esperar con la mente en blanco que el otro le diga ya puede empezar Entonces la persona cuando haya dibujado, la persona emisora haya dibujado el objeto Tiene que volver a dibujar con su mente ese objeto y transmitírselo al receptor Y entonces dice ya y le va transmitiendo lo que él va dibujando con su mente La otra persona dibuja un objeto Al compararlo veremos las cantidades de cosas que coinciden para medir el éxito Entonces para empezar puede empezar como emisor una persona que sea extrovertida Está acostumbrada esa persona a proyectarse Y como receptor una persona introvertida está acostumbrada a recibir Entonces, pero eso con la práctica, eso para empezar Para buscar dos mentes que sean compatibles y se busquen cosas extraordinarias Pero porque después con la práctica resulta que es el contrario La persona que hacía de receptora que es introvertida Resulta que vale para emisora aunque sea introvertida Porque encuentra dos cerebros que son compatibles unos con otros Pero es una forma de comenzar, una forma de hacer Para tener éxito desde el principio Y después hace que el éxito, la seguridad y la voluntad Es lo que después hace que el fenómeno se incentivifique Porque para cualquier cosa es importante la seguridad en sí mismo Y el éxito repetido de una misma cosa Eso da muchísima seguridad, da muchísima potencia para cualquier cosa Y es lo que se tiene que hacer Supongo que ya habréis cogido el papel y el bolírafo como les dije Y apúntense el número siguiente de teléfono 934267967 934267967 Repito otra vez 934267967 Este es el teléfono Porque si tenéis este teléfono Y estoy dando estas instrucciones Porque quien quiera hacer un curso con nosotros En octubre Comenzará un curso de hipnosis y telepatía Se encontrará en octubre Y de esta forma pues será una manera De que vengan bastante preparados Y tengáis éxito desde el principio Pero es igual Si no habéis hecho nada Venir igualmente pues se enseñará todo desde el principio No vamos a elegir personas para eso Porque la hipnosis pasa igual Que con la telepatía Todo el mundo vale para la hipnosis O sea, todo el mundo es hipnotizable Con más o menos intensidad Depende del motivo que se tenga Para someterse a ese estado Pero siempre, si tú quieres, tu cerebro puede La mente es diéseo Tiene facultades que la razón sería a reconocer Cuando aparece un fenómeno Todo el mundo lo rechaza ya De plano, de antemano Sin embargo, debemos detenernos A ver si el fenómeno es real o no Si es real Entonces las explicaciones pueden ser muchas Entonces un fenómeno Puede tener una explicación oficial Fíjense al principio Con la acupuntura La acupuntura Se querían que era su gestión De la persona que le ponían las agujas Y mira que es medicina china milenaria En el cual los chinos buscan los puntos Donde se unen los puntos energéticos del cuerpo Y esa corriente la unen a través de las agujas Y se producen cortos circuitos Que alivian la enfermedad Y aquí se creían que eso era cosa de los chinos Como cualquier civilización Que no sea la nuestra La consideramos como atrasada Como salvajes Sin embargo, ahora No solamente la acupuntura se emplea en hospitales Sino que actualmente en Sabadell Hay una veterinaria Que es la única Que cura a los animales Con acupuntura Solo emplea la acupuntura Entran animales que se están cayendo Vamos, casi muriéndose Y les salva la vida con acupuntura Eso ver para creer Ahí está en Sabadell Se llama Marita Casasola Si ustedes en el Google del ordenador Pulsan Marita Casasola Saldrá ahí Todas las webs de Marita Casasola Veréis a ella Los animales Es todo Ahí está ese personaje En la internet Está para eso Precisamente Entonces Es cuestión de practicar de esta manera La telepatía Es el más normal De todos los fenómenos Todo el mundo tiene telepatía Y ya la comunicación Entre dos personas Siempre es telepática La palabra Es un vehículo De transporte De ese pensamiento O de esa idea O de esa cosa Que quiera transmitir Y la telepatía No tiene nada que ver Con la transmisión de pensamiento La transmisión de pensamiento No existe Cada uno Es propietario De lo que piensa Y no se entera el vecino Y eso no tiene que ver Con la telepatía La telepatía La palabra lo dice Tele Distancia Pato Afección O sea Afectar A algo O alguien A distancia O sentir afección De algo O de alguien A distancia Eso es telepatía Todo el mundo Sirve para eso Pónganse a trabajar Formen grupo Vayan buscando compañeros Hasta encontrar Compatibilidades De mente Y obtendréis Cosas extraordinarias Cosas extraordinarias La vida en sí Está llena De actos telepáticos Entonces observen Las cosas Que ocurren A vuestro alrededor Y ocurren Tantas veces Que no es casualidad Fíjese por ejemplo Paco Es un individuo Que nunca telefonía Es un Es un cuñado Que hay por ahí Nunca telefonía Y un día Que telefonía a Paco Sabemos que es Paco Suena el teléfono de golpe Oye